¿Está bien el primer video? ¿Ya? ¿Ahora? Ya, estamos acá en Libre y Gratis y estamos con los dos ganadores del libro Llegamos para quedarnos, del Pancho Figueroa está Carla que es de Historia y Gonzalo Afa de Ingeniería, quienes son nuestros ganadores. ¿Tienes algo que decir? Nada, Ben, muchísimas gracias Libre y Gratis de hacer estos tipos de concurso y que lo escuchen todos los sábados a las 20 horas. Sí, escuchen la 102.5 a las 8 de los sábados. Eso. Gracias. No cagan nada, pero genial ganarme algún momento.